Atención a las últimas noticias del momento. Edmundo González Urrutia descartó solicitar asilo político tras la orden de captura emitida por el régimen de Maduro. La defensa del líder opositor aseguró que su representado se encuentra a bajo resguardo para proteger su vida, pero que no ha solicitado refugio en ninguna delegación diplomática en Venezuela. No olvides suscribirte a nuestro canal informativo, activar la campana de notificaciones si quieres estar informado y conectado con lo que pasa última hora. El abanderado de la coalición opositora de Venezuela no pedirá asilo en ninguna embajada tras la orden de captura emitida en su contra por el régimen de Maduro. Así lo confirmó este martes su abogado José Vicente Aro, quien aseguró además que Edmundo se encuentra bajo resguardo para proteger su vida, pero que no ha solicitado refugio en ninguna delegación diplomática en el país. Aro, en declaraciones a la prensa, afirmó que no se ha pedido el asilo ni se ha planteado esa opción en la familia. El líder antichavista permanece en la clandestinidad desde el 30 de julio, luego de denunciar el fraude electoral en las elecciones presidenciales del 28 de julio, donde el Consejo Nacional Electoral proclamó a Maduro como ganador sin mostrar prueba alguna. ¿Qué opina usted de esta información? Nuevamente los invitamos a suscribirse. Muchísimas gracias por estar acá. Recuerde compartir este contenido a través de las redes sociales. Esto es Noticias al Día. Tienen pronunciamientos específicos. ¿Qué está diciendo la SID en este momento? Mira, ha habido desde el 28 de julio al día de hoy tres, digamos, tres pronunciamientos y tres miradas. Quizá lo que valdría la pena es tener la mirada y luego hablar de los pronunciamientos. ¿Qué mirada está teniendo la Comisión Interamericana sobre Venezuela? Bueno, hay tres ejes. El primero es que a partir del proceso electoral, el Estado venezolano, los órganos electorales, el Consejo Nacional Electoral se ha negado reiteradamente a mostrar las actas en materia electoral y a tener un escrutinio público independiente del mismo material electoral que se contrasta con el de el candidato opositor y el movimiento opositor. Entonces, esta mirada tiene que ver con los derechos políticos electorales de la sociedad venezolana que están ahí puestos. El derecho que deriva del ejercicio de votar, tan sencillo como eso, y lo que implica en una democracia que el voto cuente y que los resultados se publiquen, que sean imparciales y que lleven a los candidatos y candidatas ganadores a asumir las posiciones por las que se votaron. Esa es una mirada de derechos políticos electorales muy importante. La otra tiene que ver con este, digamos, esta apuesta de regresión que tiene el Estado sobre los derechos humanos en este asedio que ha hecho contra periodistas, defensores y defensoras, líderes sociales, organizaciones, ante el proceso electoral y los reclamos de la sociedad. Entonces, inmediatamente, como ocurre en estas dictaduras, en las autocracias, en estos regímenes dictatoriales, de inmediato se genera un aparato represivo que se ha lanzado no solamente contra los candidatos opositores. Ahora, nada más y nada menos, el candidato tiene órdenes de detención, ¿verdad? Sino también contra quien defiende el voto y quien se moviliza, jóvenes incluso. Estamos viendo represión en las calles, estamos viendo desapariciones forzadas de corta duración, increíble. Estamos viendo represión política, atentados contra la libertad de expresión. Ese es otro eje que tiene que ver con el núcleo duro, digamos, de los derechos, de la vida, de la integridad, de la libertad. Esa es la otra pista. Y el otro eje tiene que ver con la institucionalidad democrática. Fíjate que es muy importante porque la Comisión lleva años advirtiendo que las instituciones de la democracia necesitan estar fortalecidas para garantizar los derechos humanos. No puede haber ejercicios democráticos, respeto a derechos, sin instituciones, sin independencia judicial, sin órganos confiables en materia electoral, sin autonomía de poderes y sin fortaleza de los poderes. Entonces, hay mucha preocupación en toda esta, digamos, conducción del Consejo Nacional Electoral de un Tribunal Supremo que emitió una resolución sin tener competencias. Y en este eje de estas tres coordenadas han ido los pronunciamientos de la Comisión Interamericana. Llevamos un mes emitiendo, digamos, tres bloques en este sentido de pronunciamientos. Uno que me pareció que fue, digamos, este pronunciamiento omnicomprensivo. Le he llamado yo a 15 días de las elecciones, el 15 de agosto, en donde la Comisión Interamericana calificó, pues, de claro, así de rotundo, de terrorismo de Estado, la represión que estaba teniendo lugar en Venezuela. Porque encontró la Comisión que hay un clima de violencia, de represión, desatado por el gobierno justamente para causar terror. Que en segundo lugar hay actores armados estatales y no estatales, los colectivos que están siendo utilizados para reprimir y amedrentar a las personas y a la sociedad. Y que además hay un estado de cosas de absoluta impunidad. Es decir, las personas sienten miedo, se inhibe su participación, pero sí participan, se les reprime. Y además no hay quien pueda auxiliar desde un recurso judicial efectivo con toda imparcialidad para eso que viene. Ya la Comisión Interamericana y los órganos del sistema interamericano, la Corte también, han tenido mucha claridad en sentencias, Paraguay, Uruguay, Chile en tiempos de la dictadura, Argentina en tiempos de la dictadura, de cómo calificar este estado de cosas de terrorismo de Estado. Y eso, bueno, pues estamos encontrando una regresión fuertísima a la democracia y a los derechos. Colombia, Brasil y México parecerían ser los tres países que en alguna medida podrían contribuir en este contexto a transitar de la manera que explicas la crisis venezolana. ¿Qué expectativa tienes en esta materia? Mira, se está pidiendo por algunos países efectivamente diálogo que tiene que haber, se está pidiendo incluso volver a celebrar elecciones, se está pidiendo, claro, cada país o grupo de países tienen en el ejercicio de soberanía la posibilidad de acercarse y transitar sin romper el diálogo, que eso me parece muy importante. La Comisión Interamericana, lo que se está apuntando, porque así lo dice incluso en este comunicado omnicomprensivo, una de las grandes recomendaciones, de las diez grandes recomendaciones del comunicado, es que cualquier cosa, cualquier intento de acercamiento tiene que pasar por respetar el resultado del 28 de julio. Eso no se puede obviar. Que hay actas que se tienen que mostrar y que debe haber un escrutinio imparcial del resultado. No se puede obviar por una negociación política la voluntad de la sociedad venezolana. Eso diría yo, porque ahí está manifestado por la Comisión Interamericana, pues con enorme claridad. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.